José García Gorrola, administrador de la alberca Jacobo Quirino en Pesnillo, lamentó y pidió un poco de paciencia a los usuarios, ya que una vez más se volvió a dañar la caldera que tiene en temperatura ambiente a las personas que toman clases de natación. Destacó que el problema se ha detectado ya directamente de raíz. Nuevamente volvimos a tener un problema en la caldera de calefacción, pero todo esto viene derivado a lo que siempre hemos dicho, las altas concentraciones de sales minerales que tenemos en el agua de nuestro municipio y nuevamente seguimos viendo. Afortunadamente ahorita tenemos el apoyo de un especialista de la Universidad Politécnica Zacatecas que nos está ayudando a encontrar el problema de fondo. Podemos seguir comprando calderas, pero en menos de seis meses, un año o a la vuelta de tres, cuatro meses, no sé el tiempo que pueda durar, se va a volver a dañar. Entonces en este momento yo siento que el problema se debe de resolver de fondo y el fondo empieza en el agua. Hoy en día estamos haciendo análisis incluso del agua potable antes de que ingrese a la alberca. Trae un parámetro de 180 partes por millón de dureza y alcalinidad, cuando el estándar debe andar entre 80 y 120, sumamente alto. Entonces a recomendación del especialista de la UPZ es necesario colocar un suavizador que alrededor de 40 o 50 mil pesos estamos colocando este suavizador para beneficiar ahora sí al 100% el buen tratamiento del agua. Decirle a la gente que el agua está totalmente tratada y con excelentes condiciones de uso, solo que no hemos podido erradicar las altas concentraciones de sales minerales. Y esto día a día está generando el problema de que se piquen los tubos de cobre de los calentadores y con ello pues sigamos teniendo este problema y por supuesto la inconformidad de los usuarios al no tener el servicio como ellos quisieran. Insistimos mucho en ese sentido. FINA, que es la Federación Internacional de Natación, dice que una alberca techada debe mantener para un nivel óptimo de temperatura de 24 a 26 grados. En el municipio de Frenillo mantener esta temperatura es prácticamente imposible porque vivimos en un lugar, en un estado donde efectivamente somos los que padecemos más las bajas temperaturas en el medio ambiente y pues esto hace más difícil. En este sentido la administración, personal de mantenimiento y todas las autoridades que se involucran en el INCUFIDES hemos estado en la idea de poner la temperatura de la alberca sobre 28 o 29 grados. siendo 29 grados lo más alto que podemos tener. Ahorita la temperatura se encuentra el día de hoy en estos momentos sobre 21 grados y estamos estimando que para el fin de semana tengamos ya la nueva pieza en funcionamiento y el próximo lunes estemos trabajando de manera regular dándole servicio a la gente para que la gente esté contenta y que de hecho lo ha estado. Quiero compartirte que al inicio de mi gestión tomamos una alberca con muchísimos problemas que eran derivados de la misma situación, en aquel entonces no tenemos la experiencia. Hoy en día ya tenemos la experiencia y sabemos que el problema viene de ahí y lo tenemos que atacar de fondo. Pero de aquel entonces, hablando del 2009 a la fecha, la alberca tiene un crecimiento del 42%. Con imágenes de Marlene Hernández, informo para el 15 Noticias, Ernesto Vázquez.